Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidos un día más al canal Como bien veis abajo en el título, hoy nos toca un hall de primor Perdona si se me traba la lengua, pero entre que hace calor son las 5 y media Y tengo que aprovechar que están los peques La siesta, pues ya os lo digo todo Vamos a ponernos cómodos, de mínima bebida Para combatir aquí estas caloras que tenemos Porque vaya tela maridera de la potema Así que nos vamos a ponernos cómodos, vamos a coger un refrigerio Luego nos da la gana una frutita, un polofla, un cone, un helado, una pizza Luego nos da la gana, oye, me ponéis de fondo que tampoco pasa nada Vamos a arrancar, 3, 2, 1, de... Siendo sincero, el primer producto me está empezando a tocar las narices Porque no sé cómo le he hecho explicaros esto Un shampoo de beza Básicamente contiene, me habéis dicho, ¿qué le pasa? Porque llevo 50 tomas y no me gusta ninguna No es nada más de fuera de lo normal Es un shampoo que es bastante correcto, un shampoo normalito, ¿vale? No esperéis un shampoo hidratante, no tenéis un shampoo... No, es un shampoo que para mí es normalito También os digo Es para todo tipo de cabello, ¿vale? Mi fácil es una que es para reestructurante o algo así Hay otra que es para protección del color o algo así Y este es para todo tipo de cabello, ¿vale? Y pone que contiene papaya, frutera, pasón y mango Esos olores a mí me han encantado También os lo digo Pero es que limpia y ya está, no hace nada más Yo ya tampoco me importa mucho eso Porque para algo tengo la mascarilla Para algo tengo los acondicionadores Para algo... Para algo tengo los bálsamos Para algo tengo los aceites Y ahí sí, ¿vale? Pero si quiero limpiarme el pelo y ya nada más No me parece una mala opción Son 750 mililitros Aunque el bote es bastante pequeñito Pero oye, estamos apañaditos Y volveré a comprarlo Pues no sabré deciros si sí o si no ¿Vale? Os lo diré en productos terminados Porque este producto está terminado Pero es un producto que no está nada mal Entra en el haul Porque obviamente... Si hay un producto terminado Y te falta un mes para que lo veáis Pues prefiero deciroslo Que vayáis a verlo en productos terminados Y que a mí, oye, porque me ha gustado Realmente está gastado hace dos días Literalmente Pero bueno, en el caso Siguiente producto Vamos a ver si yo me acuerdo de esto Porque es una loción corporal de Nivea Esta es la de macadamia Yo no sé De carité Macadamia no, de carité, perdón Yo no sé Qué es lo que pasa Con estos formatos Que le ponen ya tú en inglés No sé si es que vienen De dónde vienen El caso Que habrá una billeta ya de crema Y Nivea de carité Que me gusta bastante El tema del carité Pero las botellas grandes De gel de baño De gel de baño no De crema De Nivea De algunas marcas Y me hace como muy pesa ¿Vale? Yo como una crema corporal No sea favorita Literalmente Se me hace súper pesa Esta Ya la he probado con anterioridad Me gusta mucho Como deja la piel Se absorbe muy rápido La deja suavita Y el olorcito Muy rico Muy rico ¿Vale? La compré en mi talla Por eso Porque si cojo la grande Sé que me va a cansar Pero Me gusta bastante Este producto No puedo hablar mucho de él Porque aún hago mis celas Con extracto de rosa Bio Y es Calider O Calider Perdonad que no sé Cómo se pronuncia Esta marca Es una marca francesa Si uno pone El extracto Sí El etiquetado Anda que estoy fina hoy Y bueno Pone que es para piel Es sensible Y seca Si no me equivoco Y bueno Pues poca chicha Ya no sabemos Cómo se usa el agua en mis celas ¿Vale? Ya sabéis que yo los ojos No me los quito con agua en mis celas Porque luego se me quedan los ojos de panda Pero Si es verdad que como Si me quiero quitar la capa gorda Así rápido Tal Para luego volver a maquillarme Cojo agua en mis celas No cojo el aceite Este es cuando ya Voy a quitarme El maquillaje Completo Y luego ya le hago el segundo paso En este paso también ¿Vale? Es decir Siempre hago doble paso De mínima Puedo hacer un tercero En el sentido de que Primero me quito Lo gordo gordo con esto Luego me pongo el aceite El aceite de Lo diré Está fina flor La calo está fiesta El aceite de maquillante De mi faz O La manteca de maquillante De flor de mayo ¿Vale? Me lo pongo después Y luego ya me aclaro Con el agua Me limpio con agua y jabón Tres pasos ¿Vale? Que no Este huele a aceite de maquillante Y luego El paso de limpiador Espacial al agua Para quitar Restos de agua en mis celas O de lo que me haya puesto El primer paso Os comentaré O la huele a rosa Que da gloria Ya os lo digo Tiene pinta de ser suavito Ya lo comentaré Son 250 mililitros Y me costó 1,99 Si no digo los precios Porque no me acuerdo de ello ¿Vale? O porque no están etiquetados Aquí viene un producto Que me gusta Pero no llega a ser favorito Natural Honey Es la crema corporal Sensitive Y polergénica De Natural Honey Y es un producto nuevo Bueno, aquí tiene un 95% De su ingrediente De origen natural Origen, sí Naturales Y que os digo Es densa Pero se absorbe Súper bien en la piel ¿Vale? Si os echáis ahí Un tomo Entenderme Si cogeis el tarro La metéis en la mano así Y os pegáis aquí un plastón Oye, perdón Eso va a ser una maquería Que se absorba a su tiempo Pero no, no Es densita Pero se absorbe Bastante rápido ¿Bien? El tema de calmarme Yo gracias a Dios Todavía no he tenido que notar Que me calme nada Por ahora Quiero decir Y también es verdad Que si tengo la piel Bastante loca Porque estaba a lo mejor Mucho tiempo en la calle Y pasaba mucho calor O lo que sea Cuando me ducho No me echo este tipo de crema Me suelo echar Si tengo en casa Hasta el zoom Me suelo echar hasta el zoom ¿Vale? Pero porque mi piel es así No porque sea mejor ni peor Es una crema hidratante Que yo me la echo y punto Es un terraco de 400ml Promete que me voy a aburrir de ella Por eso ya tengo otra crema Y la voy así un poco Alternando ¿Vale? Ya os digo Me está funcionando bien He notado la piel Bien hidratadita El olor es bastante bueno Me gusta mucho Además como es de avena Huele a eso Huele como avena Pero no a uno de los avena Mirad como está la crema Vale O sea Está hondita A ver ¿Veis la textura que tiene? No está Nada Nada mal ¿Vale? Se absorbe Súper rápido ¿Qué le pasa a esta cámara? Por Dios Es muy ligerita Es muy ligerita Mirad el tochito que me he dado Y se absorbe eso Muy rápido La piel la deja suavita La deja un leve perfume Pero Muy bien No sé Os vine contando en posas También Si me ha dado O sea Si me ha aburrido de ella Si no me ha aburrido Porque es que vamos Que le más tengo Me ha aburrido un rato Otra crema En este caso Es facial Nos vamos a Yaya Y a la calmante De Caléndula Aquí la tenéis Amigo Que la cambia El pack Es que antes tenía por aquí Unas florecillas Y ya no Ya pone vegan Y ya tomas viento Fuerza Me gusta mucho La línea de Caléndula Bueno El tónico Y esta crema Pero esta crema Ahora Huyo De ella La más grande Literalmente Si me hago Un esfoliante Bastante bestia O uso Algún producto Que Que es como Demasiado Que me reseca Bastante la piel Tiro de ella ¿Vale? Esta textura La verdad A mi Para ver No me gusta De hecho La diferencia Entre una textura De esa y esta Y puedo estar así Hora Hora Y Hora ¿Vale? Literalmente O sea Es una crema Facial Densa Que Si no os gustan Las cremas densas Estas no os van a gustar Pero Si es verdad Luego Se queda la piel A mi por ejemplo Como me sube la piel Se me queda como pegajosa Se me queda Un poco raruna Pero si Tengo que reconocer Que como mi piel Este seca Que se note Que este seca Que esta el poro Ahí marcado Marcado Y yo el bifocio Con echarme Esta Por la noche Me la calma De hecho Con esa crema Llego a hacerme mascarilla Literalmente Echármela Lo bonzo En la cara Dejármela Cinco minutos Y retirármela Literalmente Olvete ya del resto Me ha calmado Porque me ha calmado Y he notado la piel Y de la tallita Obviamente Para quitármela Me he echado una crema De noche ¿Vale? No esa Sino una que sea Un poquito más fluidita Pero así A modo de pum Tirantea Esa sensación De piel seca Hace muy bien Su función A mi me funciona así A modo de mascarilla Pero ya os digo Que ahora mismo Por ejemplo En invierno Si me la podré Echar por la noche Pero ahora mismo En verano Es que no hay manera Con las calores Que hace aquí No Que ha explorado Sin una paleta W7 Very Vegan Tenía ganas De tener paletitas De estas de 4 Yo cogí la Bochic ¿Vale? Tiene No, no puedo tener El paletito Porque no Y son hasta Son tan monos De aquí Me gustan Un montón Con estos Tres Uno Es un montón Sobre todo No, no son los que tengo aplicados Los de hoy Tengo la romance De W7 De la línea normal Este En el párpado móvil Y toda la zona Que tengo Oscura Me pongo este Un lookazo Que todo el mundo Yo que sé Como muy básico Mi este tipo De tonos No sé que me pasó Últimamente Y estoy tirando Mucho para ello No Me estoy sintiendo Un poco del naranja Pero Este está súper bien Tengo que reconocer Que Esta paleta De algunas cosas Que había Las compré En primor De El Fashion Oble De Sevilla Que hace un Factory Ahí en el Factory Que esto salió Por Factory Pero no el Factory Sevilla Pasión Oble Lo que menos me esperaba Cuando fui hace poco He decidido Era un primo Y esta paleta La compré Allí Son súper baratas Y la verdad Las pigmentaciones Las tienen súper Súper bien Si me seguís Por Instagram Podéis ver algún look O algo Que haya puesto Una historia Con esa paleta También me compré Un tónico De Yaya De la línea Jung Skin El Yeju Este de aquí El negrito Me encanta Como huele Pero El Cleasing And Moisturizing Me chocan Ahí esas dos cosas juntas Me chocan un poco Lo uso como tónico ¿Vale? Limpieza facial Tal tal Me pulverizo Se me seca Y a tratamiento de día Literalmente O de noche ¿Vale? Me está gustando bastante Me gustaría llevarme a la calle Porque el olor Incluso me resulta refrescante Pero Al ponerme Cleasing 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 Mira Ya estamos con el liado Me da un poco de miedo Que me la aplique por la calle Y el maquillaje Se vaya A tomar viento fresco La bicicleta Básicamente Entonces Para esos casos Si me llevo El agua de avena De Mercadona Pero si esto No pusiera ¿Vale? 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 No creo que llegara los cuatro Pero super bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Os muestro por aquí Esto fue un regalo Que yo me quedé un poco así En plan de ¿Qué ha pasado? Y es que me regalaron Y hago un desastre Me lo pones con este aplicador Y oye Algo mejor Me sale Entonces bueno Me encanta Me parece un color así como Muy veraniego Muy de primavera Muy muy... No sé Este es un color Yo creo que este rosa Es como un rosa De verano Y no sé por qué lo relaciono Con verano primavera Cuando realmente Este puede ser como Un rojo rojazo De toda la vida En el caso Que este rosa Me ha encantado Y no sé Lo que le habrá gustado Yo os digo Es un regalo Pero un detallito Que tuvieron conmigo No primor Ojo cuidado Quiero dejarlo claro Pero... Sí, sí Me... Me gustó bastante En serio Voy a quitármelo de la mano Antes de que mi mano Se convierta en un baldad de Cosas para poner Porque si no ya Ya las tenemos ¿Qué más? Voy a hacer hueco por aquí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno De la marca Delia Había oído hablar Muy bien de ella Y... Si me había acabado El contorno De bajos de Bifaz Y decidí coger uno De Delia En este caso Es el Hydrofusion Ultra Hydrating Anti Green Clear Cream Hell For Ice Area No lo he pronunciado De puñetero Ya lo sabes Pero bueno Aquí está ¿Qué estoy notando? Con este contorno de ojo Porque lo estoy usando La zona queda bien hidratada El tema de la ojera Ya os lo he dicho muchas veces Para las nuevas incorporaciones Ya lo vais a saber No soy una persona Que tenga una ojera muy oscura De todas maneras Siempre me he hecho El corrector Siempre O sea Mi maquillaje Primero me voy a poner el corrector Luego me voy a poner el maquillaje encima Si no Yo soy capaz De echar mi maquillaje Después O sea El corrector Después del maquillaje Manía O sea No A nivel de zona oscura Que me la quite No me la quite No puedo hablaros Porque la verdad No la tengo lo suficientemente marcada Pero si el tema De la hidratación Me hidrata súper súper bien Y funciona Súper súper bien Así que Por el precio que tiene Que no recuerdo cuánto fue Pero el precio Fueron 2 euros 2-3 euros Por ahí fue la cosa No lo veo Mal producto Bajo ningún concepto Se me acaba de despertar El pitufo Correcto Voy a abrir la puerta 3-2-1 Nos vemos un ratito El siguiente producto No podía faltar Siendo verano Y es la BB Cream De ella Ya en este caso Yo Sabéis que es mi favorita Es para pieles normales Sacas y sensibles Contiene un factor de evolución Pone que medio A un 15 Yo medio lo diría 20-30 Literalmente Pero No sé El tono natural Que yo siempre cojo Es mi tono de piel Y ya sabéis El tema BB Cream Y yo salí a la calle Sin nada de maquillaje A ver Me explico para lo nuevo Y las nuevas ¿Vale? Yo mi tono de piel En la cara Yo no sé que coño pasa Que hay días Que voy tirando mucho Al amarillo Y no puedo con eso A ver No es que sea un Simpson ¿Vale? Porque realmente No es un Simpson ¿Eh? Donde estaba De hecho Dos gracias Pero si es verdad Que en ciertos momentos Del mes Ya me entienden Las mujeres La piel se me pone Como amarillenta Se me pone ahí Un susto amarillo Que no me gusta Que no Que no Que no hay manera Entonces ¿Qué pasa? Yo por lo general Si voy maquillada Oye no me importa Llevo base de maquillaje Pero si no me apetece Ponerme una base de maquillaje Oye María La BB Cream Me salve al culo Porque le doy Un estrés de hidratación A la piel Y le aporto un poquito De color Que realmente nos da de color Es rectificar un poquito Ese tono de piel Así Ponérmelo un poco De piel humana ¿Vale? Que últimamente Los tonos de mi piel Me están desagradando mucho No sé Desde el tema de la piel Estuvo camufla El caso Que ya sabéis Que ya sabéis Que me favorita Para eso Porque yo Si voy a salir Sobre todo cuando tengo visita Cuando viene mi cuñado A casa Paso un poco más Del maquillaje Me apetece ponerme Cosas más ligeras Más tarde Entonces Tiro de BB Cream Me la aplico Y punto pelota Ojo Cuidado con las BB Cream Quiero decir Con esto Os ponéis un 50 Una BB Cream Que tenga un factor 50 O debajo de una BB Cream Poner el protector sola O encima No sé Yo me lo pongo debajo Que carixto tenga Que uno me la foco Que esto tiene un 15 Si Mari Pero estamos en verano La radiación del sol Hace más fuma De la normal Así que Que hace daño todo el año Ya lo sabemos Pero en verano Sabemos que un poco más Que os pongáis protección Que no haguéis de un 15 Porque es muy poquito Para mí es muy poquito Para mí y para el vecino También El caso Que es un favorito Ahora me enrollo Y no podía faltar en verano Por eso Es más que No tengo ganas No tengo que salir a carrera Lo que sí No tengo ganas Es maquillaje Ni coña El vinagre BB Cream Y fuera Punto pelota Lo que pasa Lo que pasa Que no me reconocéis Ya lo sé yo Me gusta a mí esa historia Base de maquillaje En la modella Cogí una Y esta fue hace poquito Fue de WL7 Y es la One Swiper Pone Foundation And Concealer Foundation Correcteux Mira Yo ya Me quedo loca Mata Esta Vale Ahí vamos El tono Pues si os soy sincera No sé que puñetero tono es O sea Me explica alguien Si a W7 Se le ha olvidado poner el tono Que es Oye Mal Mal por W7 Pero si eso no asumimos Que era dependiente De primos No eran capaces De asesorarme mucho Fue un poco así No sé Vale Es que no dijo ni eso Y dije Perdona Como sé que tono es este tono Y la muchacha no se ve Ni como decírmelo Así que yo Por 40.000 veces Que le di la vuelta Pues no le he dado Con el tono Ojo Cuidado Correcto Que esto puede ser Que lo que haga Sea Mimetizarse con tu piel Y darle el color Pues no lo sé Igual que no la ves a la tóxica Te lo aplica Y si te pone Según el estado de ánimo Que es la temperatura Del labio No es otra cosa Pues igual No lo sé No la voy a abrir Vale Tengo Para echarme la cara Tipo maquillaje 3 Quiero decir Tengo la BB Cream Tengo maquillaje Y no voy a abrir Otro maquillaje Vale Entonces Os comentaré Pero me llama la atención Esto de Foundation And Concealer Marí ¿Tú qué eres? De Marujita Vale Bueno Cuidado Es que no Por más Guatas que le he dado Os lo digo en serio Incluso antes de grabar el vídeo De sentarme aquí Con vosotros Y con vosotras Le he buscado El precio El nombre Y no hay manera Primo Obligatoriamente Microprisade Ya está Ceja Yo ya no digo más nada Porque me tenéis Hasta el flequillo O sea Me tenéis Yo a vosotros Tengo hasta el flequillo En el Microprisade Que es mi lápiz de ceja Favorito a día de hoy Que me lo bebo Que yo ya compro De dos en dos Básicamente si puedo Y bueno Que ya sé Que me habéis dicho mucho Lo del Microblending El día que tengo Un trabajo en condiciones Pues me lo planteo A día de hoy no Porque hacemos un Microblending Para que luego A la parte No podáis mantenerlo Pues oye Marí No Vale Tengo otras prioridades Ahora mismo Y prefiero Faciliarme con Con el lápiz de ceja Que creerme Que hoy por ejemplo Me hubiera agradecido Un Microblending Mucho 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 Esto no sé Bueno vamos a ver Crema hidratante Brillante Hidro Sandía W7 Esto de aquí Que nos dice Que es Que nos dice Que es que Nada No sé Yo en inglés Nada Literalmente Yo leí Watermelon Wave with Hyaluronic Acid Watermelon Extract And Vitamin Y Y dije Ahí te viene Es para el carro Yo escuché Sandía Y ácido Hyalurónico Y dije Tú te viene Literalmente Es fluida Es ligerita Si necesitas Una hidratación Bruta Pues no No nos vamos a engañar No Yo lo uso Mudo de crema Porque aquí pone Creme Crema Pero a mí Por ejemplo Para por la noche Si no quiero Una textura Muy desota Pues no Esta por ejemplo Cuando me hago La masacre ¿Qué te ha pasado a ti? Revive Ahí Si Por ejemplo Me he hecho Lo que he comentado Antes con esta Mirad Con esta crema De caléndula De Yaya Y luego me la he quitado Luego ya lo que hago Es esto ¿Vale? Luego me he hecho Algo así De este tipo Que tengo la piel Cargado Lo que sea Me aplico esto ¿Vale? Hidrata bien Pero yo os digo Si tenéis una hidratación O sea Perdonad Para una piel seca Yo no la recomiendo La seca de la mojama Me refiero Yo de hecho Ya os digo Como tenga la piel Que me está empezando A resecar Automáticamente Automáticamente Tiene la mascarilla Nocturna De revuel Y eso vale Pero esto es como No sé Una hidratación Si una necesitas mucho Te puede funcionar No tiene protección solar Ni tiene nada ¿Vale? Si sabéis Que si A ver ahí pone crema Y yo deduzco que es crema Si alguna sabe De una tinta Que no es una crema Que es por ejemplo Un serum Y yo me decía En el comentario Un serum cariño Que no es una crema Y yo Ok perfecto ¿Vale? Pero yo vi crema Y dije bueno Pues eso pues crema Y es que también Tenía la de ella Y era como Necesito tener otra Que sea más ligera Porque no quiero Meterme más a corta Es que si no al final Me sale en grano Con tanta Tanta untuosidad En la piel ¿Qué más? Siguiente producto Ya vamos terminando Correctores Porque nunca hay Nunca venimos a un corrector No sé Últimamente estoy con los micro Pensad y con los correctores Revolución Esto fue un euro O sea Yo voy a la tienda física Y primero me encuentro Revolución a un euro Esto que es señores Un descatalogado No queda más Revolución Supersize Concealer Undefined Full coverage Concealer Vamos Corrector líquido De tomar por por la bicicleta No lo vamos a complicar Ahora que me he venido yo arriba Eh Tono Ya estamos con el tono Pues no me acuerdo Que tono era C4 Puede ser Es que aquí abajo Del código de barra Por un C4 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 ¿Será mi tono de corrector? No será No lo sé Tiene pinta de que sí A mí si se me queda más oscuro No sé Si se me queda más claro No os preocupéis Que paro con las bases de manguías Están luego encima O sea que Mientras que sea más clarito Mejor Yo creo que sí Que va a ser más claro de la cuenta El caso Que me costó un euro Y porque estaba más que este Llega a ver más de este tono Y yo me cojo dos más Ya te lo digo yo Hombre Un corrector Que luego una mala Puedes jugar con él Pues oye Pepi Que ahora es que te diga Vamos terminando Un gel facial limpiador Que pone Que limpia en profundidad Con camomila Y centella asiática De Kueshi 100 mililitros Un euro Este está grande Sí, correcto Pero yo creo que va El chico Pone que es purificante Cosa que a mí Me da un poco ahí De A ver que la hecha Hace mi piel con esto Porque no es la primera vez Que pone algo purificante Y me viene de escándalo O me reseca Como una mojama Mi limpiador Facia Al agua O sea que tiene De estos que se tienen Con agua Mi tetan Favorito Purificante Es el Manucatriz De Yaya Por las nueve incorporaciones Este no sé cómo irá Vale Tengo también que ir probando A ver que aunque me guste una cosa Si no No puedo lograr contenido Yo tengo que probar cosas Para vosotros Y para vosotros Para contaros Cómo va la épica El caso Que nos dice la marca Limpia suavemente Y en profundidad Proporcionando una sensación Refrescante Y a tomar viento fresco A la bicicleta Por no te dicen nada más Pues sí He probado algo de ella No me acuerdo qué fue Y me gustó Creo que fue otra limpiada facial No sé Pero pues es una marca Que me parece Bastante buena Bastante asequible Y os contaré con este En productos almerados Pero El tema de la centella asiática La camomila Me ha llamado a mí un montón La atención La verdad Y ahora os presento La joya de la corona La joya de la corona Que ahora hay otra especie De joya de la corona Bueno ahora A posteriori De estas compras De primón Vale Ahora explico Por qué os digo esto Sound protect Factor de protección 50 Plus De Revuel Revuel Me has vuelto A dar en la patata Ole Mis niños morenos Y mis niñas Yo no sé Que serán los datos Pero en el caso Revuel Factor de protección 50 Una crema De día Con Para el piel Normal A seca De estructura suave Alisada Hidratación Todo el día Esta hidratación No te deja la piel Ahí Pum Pegajosa No Sino que tú Te lo has hecho Y se te absorbe Bastante bien A ver Ojo Cuidado Tengo que ser Muy sincera Me ha conquistado El producto De hecho No descarto Que la crema De ceramide Que tiene el factor De protección 25 Que tanto me guste O sea A ese favorito Se le sume Este De la marca Revuel ¿Vale? Con factor 50 Y mirá No está súper guay Pero Esto tengo que decirlo Con la mano en el corazón Y siendo muy sincera ¿Esto va a dejar De ser mi favorito? No ¿Vale? Viene otro favorito Y a una protección Más alta Todavía Yo lo catalogaría De gama alta Porque esos productos O los encuentras En primos O te vas directamente A farmacia O para farmacia No los encuentras En un supermercado ¿Vale? De revuelta Lo puedes encontrar Por ejemplo En el Pesco Pero Lo que yo digo Vamos No lo explico ya Porque por Instagram No lo sabéis Y porque aquí Hagan concept Pues no pasa nada El Heliocare 360 Factos de protección 100 Digamos que Podemos decir Que tengo Las tres cremas De protección Bueno Las tres cremas Faciales Una de ellas De protección Que me encantan Para la cara Si es verdad Que son Funcionan totalmente Distintas Mi piel Reacciona totalmente Distinta a ellas Pero todas son Una ok Ok De mi piel Agradecirmelo O hablaré Del Heliocare En un próximo Haul Que tengo que Grabar Si me da tiempo Lo grabaré A continuación De este Y me veréis La cara Con el mismo Maquillaje Y todo Pero tengo Que deciros Que este Productazo De Revuel Me ha vuelto Loca Y estoy probando Otro Del factor De protección 50 Que también Lo veré En otro Haul Más adelante Todavía Que el de Heliocare Que lo descubrí Gracias a Lourdes Si Gracias a Lourdes Makeup Que nos creamos Ansia aquí Entre ella y yo Y todas estas cosas ¿Cómo os enteráis? Por Instagram ¿Por qué? Porque aquí La Vanda Laranda Hace un poco De spoilers Por Instagram De este tipo De productos Y por eso os digo Que me Me es gratis Cuando me seguís Por Instagram No pasa absolutamente Nada Y os enteréis Antes de nada ¿Por qué? Conforme entro A mi casa Con los productos Os los pongo En historias De Instagram Y así Cotillamos un poquito Y más o menos Vais que tiempo Llevo probando Los productos No siempre lo hago Pero si es verdad Que son varias cosas Pues yo los muestro Por allí Y bueno Pues Me parece que hay Más productos Marcas Y bueno chicos y chicas Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que haya gustado Si es así Dadle a like Si no queréis perdonar nada Antes de que llegue a Youtube Seguidme por Instagram Porque por allí Puede que comparta Algunas complitas Antes de ponerlas por aquí Os voy contando cositas De mi día a día Y Suscríbete Si no te has suscrito Eso sí Estás tardando En suscribirte Y darle a la campanita Porque si no la campana Youtube Pues no te dice Hola Flor Ha subido contenido Coméntame lo que quieras Porque sabéis que siempre Te voy a dar mi like Y mi querido Zuncito Que muchas veces Hablas de que en el verano Me cuesta un poco Pero es que la vida No me da Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta entonces O mando un beso a vos En el verano Chao corazones Chau